Baja, 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 y espérate que te sigo Ya me la torta de tu casa, no, que yo te doy a ver Que me saca la tontana que tiene mi amigo al negro Y en el mundo de su garro, ye, me peco de un chiquillo, ye Lo bien que yo me siento, cuando yo me encuentro contigo Todas las cosas tan pequeñas, no, en el mundo me siento Si yo solo la vida, no voy a pasar mi sonido Si me gusta disfrutar, volar no se volvía Que sea un súper, que sea un súper, que sea un súper Con la saborea, la cosa, más peligrosa, más peligrosa Así que brindar Escuelo, la luna, la luna, la luna, la luna... Gracias a todos por hacer un poquito a la vez El Manuel Carranco Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Caí detrás Caí detrás ¿Qué ha pasado? Ah, la trinco de ahí, ¿ha visto? A ver, Tata Digo, perdón, un coche que se llama Tata No, un coche con barca que se llama Tata Que el flanco está atorvándome y quitándolo ya Sí No, no, en serio, ¿qué es verdad? Un coche blanco, ¿qué tienes? Bueno, ya no flanco, la no por razón